Amiguita Amiguita Mira este lentecito Japonés ¿Quieres comer? Por ser mi amiguita Te voy a invitar Es este Como un barquillo Y adentro tiene dulce No te vayas a ir Mira Ustedes comen todo Este No creo Que te he caído mal A ver Como come su barquillo A ver Barquillo japonés Ahí está Que rico ¿No? Dulce Come come Prueba 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 Está comiendo su barquillo Amiguita Es un barquillo Que tiene Rellenito Ahí está Comiendo galleta ¿No? 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 ¿De dónde vendrá así? Toda despeinada Por eso Tienen que despeinar Para comer Pero menos mal Pero menos mal que tienes Aquí una amiga Que te pone comidita Y agua todos los días ¿No? Menos mal que he salido solo En la mañana Hacía mucho aire Mmm Que rico Dulce ¿No? Que pruebe pues en esta vida Distintos sabores Porque ellos comen Lo que encuentran en el piso Si 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 No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.